Hola, me llamo Eva Guerra y mi signo es este. Actualmente vivo en Mérida, en Badajoz. Y os voy a contar un poquito mi formación académica. En primer lugar, deciros que tengo el ciclo formativo de grado superior de interpretación de lengua de signos y guía e intérprete de personas sordociegas. Está certificado por el Ministerio de Educación y Ciencia y lo realicé en el Instituto de Bachillerato Santa Eulalia, en Mérida, en el año 2004. Después realicé una diplomatura de magisterio de la Especialidad Audición y Lenguaje. Está certificado por la Universidad de Extremadura y lo realicé en Badajoz, en el año 2007. Ahora os voy a contar un poquito mi formación específica. En primer lugar, realicé el curso de monitora de OCI Tiempo Libre, con una duración de 264 horas. Está especializado con personas con discapacidad y certificado por la Junta de Extremadura en el año 2000. Lo realicé en Badajoz. En segundo lugar, contaros que participé como asistente a la segunda jornada de educación bilingüe para personas sordas, organizado por la Asociación Cultural de Sordos de Sevilla. Está homologado por la Universidad de Sevilla en el año 2003. Después realicé las primeras jornadas extremeñas, accesibilidad a la educación para la persona sorda. Está certificado por FEDAPA y homologado por la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura en el año 2005. Deciros que aquí también participé como intérprete. Otro curso que he realizado es la necesidad del bilingüismo en la educación de las personas sordas. Lo organizó FECSAS, la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas de Extremadura. Está homologado por la Facultad de la Educación de la Universidad de Extremadura. Y lo realicé en Cáceres en el año 2005. Aquí también participé como intérprete. Además de estos cursos, tengo hecho el curso de formador de formadores, con una duración de 300 horas. Este título me lo concedió Sid Cádiz en el año 2005. Aparte de esto, contaros que tengo otros cursos relacionados con el ámbito educativo. Ahora os voy a contar un poquito mi experiencia profesional. Empecé trabajando como intérprete o como profesora en un curso básico, titulado Lengua de Signos Española. Fue un curso de iniciación. Lo organizó Adaba, Badajoz. Y lo realicé de octubre a diciembre en el año 2004. En segundo lugar, trabajé para la misma entidad. En un proyecto titulado Obtención del permiso de conducir para personas sordas con deficiencia auditiva. Aquí realizaba la función de intérprete de lengua de signos y profesora de apoyo. La duración fue de octubre hasta marzo del 2005. Después fui técnico superior en interpretación de lengua de signos en la Federación Extremeña de Personas Sordas, en FEXAS. Y aquí fue mi aprendizaje en el servicio con las personas sordas y en los diferentes ámbitos. Después fui ponente en un seminario titulado ACDC, Respuesta a la Lengua de Signos, para docentes. Fue en Badajoz en el año 2006. Después me fui a Albacete a trabajar como intérprete y estuve allí trabajando durante dos años en la Asociación de Padres y Amigos del Sordo de Albacete, llamada ASPAS. Después de estar aquí estos dos años, fui coordinadora del Servicio de Interpretación de Lengua de Signos de Castilla-La Mancha, en la Federación de Comunidad Sorda de Castilla-La Mancha. Y estuve allí unos seis meses. Después dejé este trabajo porque me salió la oportunidad de ser profesora de apoyo escolar, con alumnos, usuarios de lengua de signos y de lengua oral, pero todos ellos tenían deficiencia auditiva. Estuve aquí seis meses e incluso tengo una carta de recomendación. Este trabajo lo tuve que dejar porque cubrí una baja por maternidad. Era una oportunidad que no podía desaprovechar. Después dejé un poquito aparte el mundo de la deficiencia auditiva y fui responsable de coordinadores del Centro de Escuela Verano Infantil 2009 en Albacete. En el verano del año 2009. Después fui coordinadora y ponente del seminario Eliminación de Barreras de Comunicación en el Aula, en el CPR de Cáceres, realizado en noviembre de 2009 al 2010. Esta fue una decisión de volverme de Albacete a Extremadura porque quería volver a mi tierra. A continuación fui colaboradora en un proyecto de innovación educativa, utilizando las nuevas tecnologías. Y fue una experiencia bastante innovadora para mí, de la cual aprendí mucho. Este proyecto se realizó porque fui intérprete de lengua de signos en el Instituto VAL de Salima, localizado en Cáceres. En la fecha de octubre del 2009 a junio del 2010. Aquí también tengo una carta de recomendación. Después he sido coordinadora y ponente del seminario en un curso titulado Acercamiento del Profesorado a la Lengua de Signos, en el CPR de Cáceres. Lo desarrollé de noviembre del 2010 al 4 de mayo del 2011. Y por último, ahora soy técnico superior en interpretación de la lengua de signos en el Instituto de Enseñanza Secundaria San Pedro de Alcántara. Y hasta aquí os puedo contar. Muchas gracias. Deciros que tengo carnes de conducir tipo B, vehículo propio y tengo disponibilidad de desplazamiento. Pues mi trabajo acabará en junio y después no se sabe. También deciros que mi nivel de inglés es a nivel medio, tanto oral como escrito. Y que si queréis contactar conmigo, mi número de teléfono es 600 27 30 13. Y mi correo electrónico es eva-guerra5-hotmail.com Muchas gracias. 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 Gracias.